La Liga MX informó que el partido por la semifinal América contra León, programado para jugarse este miércoles a las 19.30 horas en el Estadio Azteca, se jugará el próximo jueves debido a las condiciones ambientales adversas que se registran en la Ciudad de México. Los jugadores del equipo azul crema presentaron algunas molestias durante los entrenamientos, debido a los altos índices de contaminación. Hoy sí no se entrenó de la mejor forma, de la forma que hubiésemos querido, pero bueno, intentamos trabajar de la mejor forma. Hay jugadores que por ahí presentaron algún dolor de cabeza, ardor en los ojos, la misma tos que no dejaba trabajar, pero bueno, estamos preparados para cualquier cosa. Intentamos trabajar, como te digo, de la mejor forma, pero bueno, en estas circunstancias me parece que puede ser hasta imposible poder practicar el deporte. Sí es un riesgo para la salud, no solo de los deportistas, es para toda la ciudad, entonces sería conveniente que se tomaran las medidas necesarias para proteger la salud de los jugadores, en este caso, y de los ciudadanos. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!